Actualidad. La cadena de supermercados Lidl ha lanzado al mercado alemán una nueva gama de productos que combinan carne y vegetales. Se trata de un producto elaborado con forma de salchicha que mezcla zanahoria y carne. Otro producto combina carne picada y hamburguesas con carne de vacuno y jackfruit o jackup. Los consumidores tienen a su alcance estos dos productos en 3.200 supermercados Lidl. Estas nuevas propuestas responden a la estrategia de la compañía de reducir el consumo de carne. Daily Green de Green Food. Exportación de frutas y verduras frescas.